2.10 sigue vagando la favorita Tiare, 3.80 Lucas Brasi, 4.60 Salsa y Merengue, 8.90 Mr. Reich, 10 veces Grand Terroir, 12 Azule, 17 Big Mondo, 19 veces Sosiegas de Papurri, 22 Julia Domna. Va a entrar Azule, Grand Terroir, va a ser Lucas Brasi, Highway Star Big Mondo, Suiza Nortina. Va a entrar Salsa y Merengue, preparándose. Partieron Julia Domna en la delantera. Segundo Mr. Reich, tercera Tiare, cuarta por fuera Salsa y Merengue, junto con Big Mondo. Cuatro casi iguales, curva en las 900. Julia Domna le ventaja, igualó Salsa y Merengue por fuera, que es en la delantera. En el segundo, por el centro Tiare, está a corta distancia, Tiare, que es en la delantera. Segunda Julia Domna, tercera Salsa y Merengue, cuarto Mr. Reich girando en la curva. Quinto, Lucas Brasi, ya está en tierra derecha, sexto Sosiegas de Papurri. Séptimo, Big Mondo. Octavo, Grand Terroir. En la novena ocasión Azule, ya pasaron los 400 a corta distancia Salsa y Merengue. Mr. Reich por fuera y más abierto. Lucas Brasi pasó al primer lugar. Segundo queda por el centro Salsa y Merengue. Tercera, Tiare, cuarta Julia Domna por los palos. 200 metros finales, Lucas Brasi aumentó ventaja, tres cuerpos. Por fuera, bien atropellando a Azule, por el centro Sosiegas de Papurri. Y Lucas Brasi mantiene fácil el primer lugar. Segundo, Sosiegas de Papurri, a cuatro cuerpos y medio gana Lucas Brasi. Sosiegas de Papurri, tercera Azule, cuarto Mr. Reich. Quinta, Tiare. Sexta, Salsa y Merengue. Séptimo, Juliador, en octavo, Gran Terroir. Nueva, Highway Star. Último lugar es Big Mondo y Suiza-Nortina. Y es el siete, Lucas Brasi. Las sedes del Doña Sofía, con Marcos Quilodran, el jinete ganador. Nuevamente las sedes del Doña Sofía. Lucas Brasi, Carro Vásquez. El número siete en el mandil. Avelantando al trecho, Sosiega, Tepa, Papurri. Luego estaría el número cinco, Azule. Y más atrás, Mr. Reich. Décimo, cuarta carrera. Primero el siete, Lucas Brasi. Segundo el tres, Sosiega, Tepa, Papurri. Tercero el cinco, Azule. Cuarto el dos, Mr. Reich. Quinto el cuatro, Tiaret. Grada por tres cuerpos y medio. El tercero a medio cuerpo. El cuarto un cuerpo y medio. El tercero al tiempo, minuto ocho segundos y noventa y nueve centésimas. preparándose. Le doce. El tercero al tiempo, minuto ocho segundos. Un cuarto un cuerpo y medio. La otra cosa, minuto ocho segundos y noventa. La otra cosa, minuto ocho segundos y noventa y nueve centésimas. Una otra cosa. La otra cosa, minuto ocho segundos y noventa y nueve centésimas. Y el otro otro, el tercero seis, se va a terminar. Un segundo. El tercero al tiempo. Se va a terminar. Partieron, Julia Domna en la delantera Segundo, Mr. Wright, tercera, Tiare, cuarta, por fuera, Salsa y Merengue, junto con Big Mondo Cuatro casi iguales, curva en los 900 Julia Domna le ventaja, igualó Salsa y Merengue por fuera, queda en la delantera En el segundo, por el centro, Tiare, está a corta distancia, Tiare, queda en la delantera Segunda, Julia Domna, tercera, Salsa y Merengue, cuarto, Mr. Wright, girando en la curva Quinto, Lucas Brasi, ya están en tierra derecha, sexto, Sosígate Papurri Séptimo, Big Mondo, octavo, Gran Terroir En la novena ocasión, Azule, ya pasaron los 400, a corta distancia, Salsa y Merengue Mr. Wright por fuera y más abierto, Lucas Brasi pasó al primer lugar Segundo queda por el centro, Salsa y Merengue, tercera, Tiare, cuarta, Julia Domna por los palos 200 metros finales, Lucas Brasi aumentó ventaja, tres cuerpos Por fuera viene atropellando a Azule, por el centro, Sosígate Papurri Y Lucas Brasi mantiene fácil el primer lugar Segundo, Sosígate Papurri, a cuatro cuerpos y medio gana Lucas Brasi Sosígate Papurri, tercera, Azule, cuarto, Mr. Wright Quinta, Tiare, sexta, Salsa y Merengue Séptimo, Juliador, en octavo, Gran Terroir, novena, Highway Star Último lugar es Big Mondo y Suiza Nortina ¿Qué es lo que Bogotá te animó? Sonido, Juliador, en octavo, Gran Terroir, novena, data, Margaría